Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sole Bayona, al señor Brian Sarmiento y a la invitada especial, Cande Ruggeri. Me encanta que esté Cande nuevamente en la pista, pasamos muy lindos momentos con vos y con toda tu familia, con tu abuela, con Oscar, con tu mamá Nancy. Bueno, bailás muy bien, aprendiste en todos estos bailandos a bailar muy bien. Estás a la altura de la bomba que es Sole Bayona y de un gran participante que es Brian Sarmiento. Así que, felicitaciones. Me encanta Cande, me encanta que haya venido, pero voy a bajar unos puntitos porque la verdad que esta pareja siempre viene con unas coreos muy buenas y acá había varios momentitos ahí que fallaron. chiquitos, pero se nota. Un chiquito, así que el voto de la vida es un 7. ¡Bien! Un placer verlos en la pista, son hermosas personas. El grupo es un amor. Mi voto es secreto si lo iban. Pero me encanta que venga la banda, me encanta que vengan tus amigos, me encanta el tema del asado. Y eso suma mucho al show. Así que, una buena nota para ustedes. Buenas noches. Fuerte aplauso para presentar a la bailarina, Fiorella Jiménez, a mi primo Luciano El Tirri y a la diosa de Panam. El gallo. Por fin una estrella en este programa. Por fin trajeron una figura como Panam. Bueno, me encanta todo lo que trae Fiorella, nos reímos, lo pasamos genial. El tiempo vuela. Y trajiste una invitada que me vuelvo loca. Yo la voy a ver al teatro y está dos horas y media en el escenario sin parar. Así que, nada, con todo el amor del mundo, hoy voy a votar por la invitada. ¡Vamos! 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 ¡Alegría, niños sagrados! ¡Iluminan esta pista! ¡Vamos! ¡Ponto es secreto! ¡Imagínense! ¡Vamos! Ella es una genia, te adoro. Sé lo obsesiva que sos. He trabajado con ella en el teatro, ella habrá ensayado a morir. Un genio como productor, fío, divino. ¡Chicos! ¡Una fiesta impresionante! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡A cantar! ¡Colococó! ¡Colococó! ¡Paya! ¡Colococó! 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 ¡Colococó!